Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo, rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanzas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo No es tan cerca del sol No es tan cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas Piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Muerte contra la vida La historia se cayó La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo O es tan cerca del sol O es tan cerca del sol Es tinieblas con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual ¿Y qué más? Y disfrutando del aire Estás tomando mate Tomando mate De palo santo Y acá esperando para salir a misionar Otra vez Ah, bueno Saludos a todos los misioneros ¿Les gusta bien el palo? Está buenísimo Ahora Ricardo Ricardo ¿Cómo está pasando? Muy bien ¿Qué más? Comí, estacionando Rafael a misionar ¿Y vos cómo está pasando? Bien ¿Bien? Pero ella es la periodista No importa No importa lo que ella sienta O viva Ahora Ari Ariel Estoy nervioso Es la primera salida que voy a hacer Así que estoy así Ah, verdad ¿Es largo el camino? Yo también Yo no te voy a hacer preguntas Vámonos tenés que hacer preguntas Gisela ¿Qué? ¿Cómo está pasando? Bien ¿Qué más? Sebastián Mira, levanta la cámara Se va elevando La cámara de la ¿Querías filmar una gallina? Yo voy Yo me voy ¡Firmando! Dale, dale Dale, que quedás ahí Bueno Dale, mire, agarra la guitarra Vamos, chamos Vamos, chamos Chiquita, rápido Dos minutos hay Rápido Dale, habla Una palabra Una oración Para definir ¿Definir esto? Espectacular Renovación de fe Muy linda morida Mucho amor Pequeño, gran milagro Feliz de recibir Sí, sí Fui contenta Impresionante Vale, acción Gracias, total Se tiraba Ah, buenísimo Y se va muy bien Y vos, y vos Yo, bueno Volveremos, volveremos Bravo Me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Rock and roll Y cuando llega la noche Me late la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Yo me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Para volverte a ver Yo no te miento Siempre dije la verdad Siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas Pero yo sigo igual Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esta noche Y cuando llega esta noche Yo no te quiero